Al no poder costear el seguro de salud para él y sus empleados, Bobby se vio obligado a cerrar su tienda de muebles en Kansas. Ahora, como desempleado, depende de la Ley de Cuidado de Salud Asequible para obtener sus medicamentos que cuestan alrededor de 2.500 dólares mensuales. Obama dijo que su plan de cuidado de salud no era perfecto y podría beneficiarse de cambios, pero no lo erradiquen. La doctora Donna Sweet, experta en el cuidado de pacientes con VIH, comparte la preocupación. Perder Obamacare es volver a gente que muere si no puede adquirir medicamentos. Hay un 96% menos de transmisión cuando la persona infectada toma medicinas. Pero la Ley de Cuidado de Salud Asequible también ha tenido problemas. El Centro Médico Mercy en Independence, Kansas, por ejemplo, cerró sus puertas por problemas financieros derivados en parte de la baja tasa de reembolsos de Obamacare. 80 hospitales rurales también han cerrado desde 2010 cuando la ley entró en vigor. No creo que ningún hospital regrese a Independence, Kansas. Y sin hospitales cerca, los beneficiarios de Obamacare dependen de clínicas específicas difíciles de hallar en zonas rurales. Por ende, Cindy Williams espera que el Congreso haga que la Ley de Cuidado de Salud siga siendo asequible. Hemos ahorrado a través de los años y tenemos un respaldo, pero mucha gente no tiene ahorros. 20 millones de estadounidenses están cubiertos por Obamacare, pero aunque es prioridad del nuevo gobierno reemplazarla, ese puede ser un largo proceso. María de los Ángeles Franco, Voz de América, Washington.